Ay, yo quiero abrazarlo así. Ay, me lo mataron a ver. Esta es la expresión de dolor de la joven Raisa Acosta al ver el cuerpo sin vida de su esposo, el regidor Renato Castillo, asesinado de un disparo por desconocidos a bordo de una motocicleta cuando éste se encontraba compartiendo con unos amigos en el colmado Tony en Monteplata. Me lo mataron, me le tiraron tres tiros, me le pegaron un tiro y me lo explotaron. Mi hermano me lo mataron, me dejó dos cositos chiquiticos como una madre sufriendo y un bebé en la barriga. Una persona que estaba en el centro contó que Renato salió a buscar algo a su yipeta cuando le tiraron tres tiros y uno lo alcanzó quitándole la vida. Yo salí presuroso, ¿verdad?, a auxiliar el amigo y cuando llegué a unos escasos 20 metros lo encontré boca abajo, agonizando. Tratamos de darle los auxilios, los primeros auxilios, llamarlo por su nombre a ver si reaccionaba y la respiración se hacía un poco profunda. Recientemente el regidor realizó una manifestación con apoyo de la comunidad de Vallahuana en contra de sentencias favorables hacia el sicariato y denunciando supuestos actos de corrupción en la fiscalía de aquí en Monteplata. Comunitarios y legisladores expresaron que la hora delincuencial está azotando a la provincia y sus municipios, en donde recientemente la casa del síndico de Vallahuana robaron unas prendas valoradas en más de 300 mil pesos y en el cuartel de la zona desaprensivos penetraron y amarraron al policía de turno, soltando a uno de los presos. A mi familia, gracias a Dios, no. Mis hijas estaban, por cierto, en las habitaciones. Pérdida de la prenda única y exclusivamente y la violación de la casa. Esperamos que las autoridades competentes aclaren este hecho y den con los autores materiales e intelectuales de su muerte. La delincuencia aquí en Vallahuana está muy fuerte. Uno no está seguro aún, aún estando en su casa. Mira, aquí en Vallahuana está pasando muchas cosas. Aquí hay demasiado juego, corrupción. Atracaron el detracamiento. Hicieron un asalto, se llevaron a un preso. Y aquí las autoridades están media flojas, flojas, flojas. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.